De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos felices, estamos en la verdad Estamos viviendo con el Padre de la verdad Y el Padre de la mentira afuera Chao, el Señor está y vive con nosotros Me ha hecho libre Y me va a hacer siempre libre la verdad No la mentira chiquitita No la mentira rosada No la mentira piadosa Porque ya descubrimos Que el Padre de la mentira es Satanás Y él fuera de mi vida Y veamos que para que eso pueda ser Y para que yo pueda seguir la verdad En el Señor Él me deja su palabra Me deja su palabra Para que yo vaya aprendiendo poquito a poco Me dice no tengas miedo Yo estoy contigo, vamos Y hoy día el Espíritu Santo me ayuda Estoy en Lucas 21 Como subtítulo La ofrenda de la viuda Estaba Jesús viendo Como los ricos depositaban su ofrenda En el arca del templo Vio también una viuda muy necesitada Que echó allí dos monedas de poco valor Y dijo Les aseguro que esa viuda pobre Ha echado más que todos los demás Porque esos han echado lo que les sobra Mientras que ella ha echado Desde su pobreza Todo lo que tenía para vivir Palabra de Dios Todo lo que tenía para vivir Hermanos queridos Ahí está Nosotros nos entregamos todo Servimos O somos de esas personas Que si hacemos caridad Pero con lo que sobra Ahí publicamos en todas partes Voy a ir a tal lado Mira, yo di Mira, yo di Yo di Hoy yo voy a ir a dar Por ahí la palabra dice Que no sepas tu mano derecha Lo que hace la izquierda En la izquierda Lo que hace la derecha Significa Lo que yo entregue En el amor del Señor Y el ejemplo Hermanos queridos Me acuerdo que en paz descansa Una amiga Ella era soltera Ya tenía un buen pasado Y ella me decía Vine y yo ayudo Todos los meses A mí no me piden para que Yo ayudo ¿Y cómo lo hace? Pues un día me contó ¿Sabes lo que hago? Me tomo una Tomo Mercadería Ropa Compro Mercadería Compro Ropa No la que yo tengo Sino que compro Para los niños Para esto Que se yo Y me tomo una micro Y me voy al paradero Y me voy al paradero En ese tiempo De los paradero A las micro Nada que ver como ahora Bueno Y llegaba a esa población Y se paseaba Y veía ahí Pobrecitos Tierra Piso de tierra Pero limpiecitos Que se yo Y decía El señor Les regala esto Y les dejaba Y se iba Todos los meses Hermano Eso ¿Quién sabía? Bueno Yo lo cuento Porque ella me lo contó Conversando En unas cosas Eso es Hermano querido Entregar Ella compraba No, no, no Claro que sea No, no Le costaba También No era que fuera Aquí voy a sacar Esto de aquí De acá Lo que tengo No Hermano querido Así que Demos Entreguemos A lo mejor No tengo El dinero A lo mejor No tengo cosas Pero a lo mejor Tengo si una sonrisa Si tengo una palabra Amable El señor De alguna forma Tú le puedes Ayudar a los demás En vez de estar pelando Que los juras Que la iglesia Bueno Ora por último Si no puede ¿Ya? Así que Hermanitos queridos Hermanitos queridos Ofrendamos Ayudemos Hay muchas instituciones Hay muchas partes Que necesitan ¿Ya? Y muchas personas Dicen Hoy lo asocian Nomás Y la parte espiritual Hermano querido Yo pongo ejemplo Acá también Nuestro jardín para Dios ¿No es cierto? Estamos en una campaña De apoyo Mucha gente dice ¿Pero para qué? Para ayudar a personas Que vayan a los retiros Que no tienen dinero Que van a las jornadas Y no pueden dar algo No se cobra Por el almuerzo No pueden dar Pero Ay pero en lo social Y la parte espiritual Hermanos queridos Así que tengamos en cuenta También Las obras sociales De la parte espiritual De la parte espiritual De la parte espiritual Oh mi Señor Digno lo soy De que entres En mi casa En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanarás Me sanarán Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras Oh mi Señor Digno lo soy Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras Me sanarán Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras